Cuba Información Hace unos días veíamos al cantante Yotuel Romero encabezar en Madrid una manifestación contra el gobierno cubano. A su lado, la dirigente del partido xenófobo de ultraderecha Vox, Rocío Monasterio, hija, recordemos, de un rico esterrateniente cubano. En el estado español, dos de los cabecillas de esta contrarrevolución cubana, patria y vida, son Lázaro Mireles, militante de Vox, y Seide Chaylichón, excandidato de dicho partido. Curiosamente, siendo ambos inmigrantes, apoyan las medidas más duras contra la inmigración bandera de la ultraderecha. Algo parecido sucede en Alemania. Cuando su gobierno acogió a familias sirias refugiadas, no pocos cubanas y cubanos, patria y vida, se unieron al mensaje racista del partido de extrema derecha alternativa para Alemania. Hoy, la organización alemana autodenominada Sociedad Internacional por los Derechos Humanos, cuyo presidente de honor fue asesor de Augusto Pinochet, es muy activa en la defensa de los derechos del pueblo cubano. Y para demostrar la represión en Cuba, publicaba en su web una foto de la policía de Brasil, una más de las miles de fake news del Manual de los Patria y Vida. Curioso que a la prensa liberal, progresista, europea, no le llame la atención esta conexión entre ultraderecha y la mal llamada disidencia cubana, que describe a las claras su proyecto de país para Cuba.